Creímos que la guerra había terminado. Hoy comienzan nuestros días de paz. Creímos que nuestra alegría no tendría fin. Que nuestra luz jamás se extinguiría. El cielo está extraño. Ha llegado, Galadriel. El momento que temíamos. El mal no descansa. Espera. Tras la penumbra nos tienta para enterrarnos bajo la montaña. No tiene un nombre, sino muchos. ¿Lo has escuchado? ¿Sabes quién es Sauron? Si no frenamos al mal que se eleva, nos arrastrará a todos. Busca la luz y la sombra no te encontrará. ¡Juntos sobreviviremos! Peleen conmigo. Cada quien decidirá qué queremos ser. No hay confianza entre el martillo y la roca. Con el tiempo uno al otro, debe quebrarse. Te han mentido mucho sobre Tierra Media. No hay confianza. No hay confianza entre todos los sitios, pero no hay confianza entre todos los casos. Sin embargo, no hay confianza entre todos los casos. No hay confianza entre todos los casos. Gracias.